Bueno, aquí vamos a demostrar la siguiente instrucción, que sería el número de tres de la guía. Y en el primer paso vamos a demostrar que n es igual a 1. Bueno, aquí vamos a demostrar que n es igual a 1, entonces, sería 1 sobre 2 es igual a 1 factor de 1 más 1. Entonces, 1 medio es igual a 1 medio. Entonces, es verdadera. La instrucción es verdadera para n igual a 1. Entonces, con el primer paso lo vamos a hacer segundo, que sería la hipótesis inductiva para n igual a acá. Entonces, aquí solamente hay que reemplazar el n por el k. Esas serían las tres hipótesis. Entonces, con la hipótesis lo vamos a dar a la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva sería para el k a un n es igual a k más 1. Buscar el término siguiente. Entonces, sería 1. En el n es igual a k más 1 hay que buscar el término siguiente. Entonces, sería 1 sobre n igual a k más 1 hay que buscar k más 1. Factor de k más 1 más 1, k más 2. Es igual a k más 1 más k más 2. Entonces, aquí se acabamos el mismo o en múltiplo. Sería el k más 1 y el k más 1 y el k más 1 es igual a k más 1 sobre k más 2. Entonces, aquí se acaban el mismo o en múltiplo. Sería un k más 1 y el k más 1. Entonces, el k más 1 es igual a k más 1 sobre k más 2. Bueno, aquí desarrollamos esto. Sería un k cuadrado más 2k más 1 sobre k más 1. Bueno, aquí el k más 1 es igual a k más 1 sobre k más 2. Entonces, aquí nos damos cuenta que un cuadrado al binomio, entonces sería k más 1 al cuadrado sobre k más 1 sobre k más 2. Simplificamos aquí, nos quedaría k más 1 sobre k más 2. Bien, lo mismo que está acá, que sería un k más 1 sobre k más 2. Entonces, con esto, digamos que está demostrado la cantidad de k más 1 sobre k más 2. Entonces, vamos a terminar un ocio de k más 2. Entonces, estamos en el mismo espacio, así que tenemos que comentar algunas cosas, que aquí